Atento, va a cuadrar la número 6 Miss Visconti, cuando lo haga se dará la partida. Atención, 1.400 metros en tierra. Todas dentro del aparato, cuadró Miss Visconti, el juez atento. Se mueve ahora la número 3 dentro del aparato, Solfatara. Ahora sí, arranca las competidoras. Parejita la partida de esta tercera del programa con la sección de Tormenta de Oro que se ha quedado en la última colocación, Coquivacoa con Sammy Camacho. Toma el primer lugar en el segundo, Baby I Want It. En el tercero viene apareciendo Miss Visconti, el cuarto por dentro, Loyal Hair. Luego viene quedando Solfatara y Tormenta de Oro. Quedó en el último lugar. Dominando el 1, Coquivacoa saca a medio cuerpo sobre el 4, Baby I Want It. Con José Álvarez que trata de controlarla desde el segundo en 23-1. El parcial para los primeros 400 metros. Al tercero aparece Miss Visconti, el cuarto, Loyal Hair. Luego viene pasando Tormenta de Oro el quinto y se quedó en el último. Solfatara, Coquivacoa con Sammy Camacho. La pupila de Tamara Levy está en punta. Pescuezo claro sobre Baby I Want It. Que sigue segunda. En el tercero viene ubicada Miss Visconti. Al cuarto viene retrogradando Loyal Hair. Luego viene quedando la número 3, el ejemplar Solfatara. Y se quedó ahora la número 2. Loyal Hair en el último puesto. 46-1. El parcial para la media milla. Dominando Coquivacoa. Insiste por fuera. Baby I Want It. Ataca Miss Visconti. Ahora viene Tormenta de Oro por la parte exterior de la cancha. Coquivacoa está cediendo terreno y pasa ahora Miss Visconti a la punta. Miss Visconti está pasando a dominar la competencia. Ahora se lanza Solfatara por la parte central de la cancha. Solfatara contra Miss Visconti que está en punta. Solfatara por fuera con Avi Medina. Está tomando el mando de la prueba. Y ganó el 3, Solfatara. Segundo Miss Visconti. Tercero Baby I Want It. Cuarto la número 5, Tormenta de Oro. Después Coquivacoa. Último Lawyer Heard.